Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar, pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesina por ti Bajarás por eso Derechito al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodilla, de sal